Estos son Los Satanás, la temida banda que desmembraba cuerpos, extorsionaba a comerciantes y hacían parte del tren de Aragua. Los Satanás fueron capturados en octubre de 2022, en parte de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Colombiana por la denuncia de comerciantes en razón a las extorsiones. Este es un contenido netamente periodístico e informativo, y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. Nosotros logramos que cinco presuntos integrantes de la estructura delincuencial Satanás o Los Luisitos, que estarían involucradas en varios asesinatos selectivos para mantener el control de venta de estupefacientes. Este multicrimen en Bogotá está relacionado con las decenas de cadáveres encontrados en la capital del país, distribuidos en varias localidades. Estos operan especialmente en Kennedy. Una disputa por las rentas del narcotráfico, extorsiones y amenazas motivó a esta banda denominada Los Satanás a perpetrar torturas, asesinatos y desaparición de cuerpos, mientras que consumían alcohol y drogas. Se deja evidenciado su señoría que estas personas aquí imputadas lideran un expendio de superfacientes al consumo de los mismos, que se dedican al uso, a la extorsión, y en este caso pues hoy nos ocupan al homicidio. Capturaron a cuatro personas conocidas con los alias Luisito, Cejas, Flaco y Guaya, y una menor de edad que era la encargada de embolsar los cadáveres. Esta banda operaba en el sector conocido como El Amparo y desde el 2019 llevaban cometiendo todo tipo de crímenes. La banda logró tener unas rentas de unos 80 millones de pesos, unos 15 mil dólares, representados en 15 mil dosis de marihuana, cocaína y bazuco. Cuando fueran atados de pies y manos, dejándolos sin defensos, actos demostrativos de señoría de más alto desprecio por la vida. Los Satanás estaban adscritos a la megabanda internacional El Tren de Aragua, pero en el 2022 decidieron deslindarse de esta para formar su propia organización junto con Reos de la Picota y la Modelo. Ellos celebraban con música, ingenio de ideas, alcohol, consumiendo alucinógenos mientras realizaban todas estas agresiones y posteriores a que les causaran la muerte realizando videollamadas, fotografías, al parecer una persona que se encontraba en un escadamino, está teniendo un escadamino de trastelar. Con carretas y desmembramiento de los cadáveres, se deshacían de los cuerpos y luego llamaban a los recicladores para un acarreo o trasteo. Sin embargo, a pesar de que cargaban cosas como camas y demás utensilios, cargaban ahí las bolsas con los cadáveres. Cuando los recicladores se percataron, los amenazaron. Al ya los chicos le imprimen amenazas, recibiendo que ellos no son juego para que las personas que se mejan con ellos, tienen que saber lo que les va a pasar. Ahora tú, ¿piensas que los satanás al ser una banda extranjera los deportarán o cumplirán una pena ejemplar en Colombia? Si te pareció interesante este video, dale like y suscríbete. Para más contenido de impacto, visita nuestra página web www.impactomundo.com www.impactomundo.com.br